Estamos teniendo las quejas de los vecinos de que por parte de Barrio Parque Sur no está pasando, por casa, por calle Pasteur, pasa todos los miércoles. Así que estábamos viendo qué lugares específicamente no estabas pasando para agarrar e ir a hacer el reclamo. Igualmente hablamos con el presidente de Vecinales y él nos pasó un audio de la gente del chatín diciendo que ayer no habían pasado, porque se le había roto un camión justo acá en la esquina de la cancha, pero que hoy, entre hoy y mañana, todo iba a volver a la normalidad y pasarían por todo el barrio. ¿Cuáles son algunos de los sectores afectados por esto? Y los reclamos que tuvimos es Brown y Entre Ríos, Brown y Yrigoyen, Brown y Córdoba, así que se ve que por la calle Brown no está pasando. Y bueno, cuando hoy anden vamos a andar viendo dónde quedó sin juntar y volveríamos a pasar el reclamo. Ya hubo comunicación con el director de Vecinales, ¿no? Sí, con Mauricio Jaime nos respondió muy bien. Nos pasó el reclamo a quién tenía que ser, nos envió el audio de lo que habían dicho. Así que bueno, estamos acá a la espera de que hoy vuelvan a pasar y que todo quede normal. Bien, ¿esto ya ha ocurrido en otras veces o es la primera vez que pasa alguna irregularidad con el recorrido del chatín? Mirá, ellos dicen, los que pusieron el reclamo, de que hace más de dos semanas que no está pasando el chatín, en algunos lugares más de un mes, pero no estábamos al tanto hasta que ellos vinieron a hacer el reclamo, porque como por mi casa, que es por Pasteur, pasa todos los miércoles, religiosamente, entonces no, no... ¿Para se daba por... Claro, estábamos viendo, viste, que pasa por acá, pasa por todo el barrio, pero bueno, se ve que no, así que vamos a estar trabajando en eso. Bien, el compromiso entonces de los funcionarios es que mañana se estaría normalizando. Entre hoy y mañana ya estarían pasando normalmente porque ya arreglaron el camión y bueno, pasarían a hacer la parte que falta del Parque Sur. Perfecto. ¿Hay alguna otra necesidad del barrio, Iris, en estos momentos? No, no, hasta ahora vamos bien encaminados. El tema de la vez pasada que había salido un hombre por la plaza, bueno, pusimos, estábamos terminando de poner los carteles de no arrojar basura en los espacios verdes, que te había comentado la otra vez que teníamos problemática con eso. Bueno, estamos trabajando en cuidar los lugares, los espacios verdes, así que los chicos de la beca pasan una vez a la semana, dos, los mantienen limpios, colocamos los carteles, estamos haciendo todo lo que es los nombres de los tachos, que él le había pedido eso, así que mandamos a hacer el papelito para pegarle y todo eso, así que bueno, estamos bien, estamos bien encaminados. Bien, importante que los vecinos respondan, ¿no? Sobre todo a la hora de volcar los residuos en el lugar que corresponde. Tal cual, tal cual, estamos teniendo problemas porque la gente que viene lo vacía, que saca lo que está dentro del tacho, se lleva los tornillos, se salen las tapas, pero bueno, ¿viste? Cosas mínimas que nosotros las vamos viendo en el momento y acomodando. Bien, ¿el salón sigue funcionando de manera normal? Sí, sí, el salón sigue funcionando de manera normal. Hoy están los chicos de la escuela Mater Dei, que está el padre Diego trabajando con ellos. Después, bueno, las escuelitas de fútbol ya entraron en el torneo, estamos en la tercera fecha. Todo, todo va muy bien, así que le pido al vecino que cualquier reclamo que tenga, nos los haga saber, porque por ahí nosotros no lo vemos o no estamos al tanto, pero que van a ser atendidos y lógicamente vamos a pasar a quien tenga que pasar todos los problemas que yo tenga. Gracias. 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 Gracias.